¡Hola, hola a todos! Este es un videíto más para compartir con todos ustedes. Yo soy Jen Soto de Seahorse Baby y el día de hoy les tengo una noticia muy padre. Tengo aquí y voy a hacer el unboxing de nuestro nuevo, ¿cómo se llama? De nuestra nueva marca que vamos a poder vender en Seahorse Baby. Somos distribuidores autorizados de My Little Baby. Entonces, todos estos productos súper padres de pañales ecológicos, toallas femeninas, ecológicas, detergente biodegradable y muchísimos otros artículos más. Pues ya van a poder estar en nuestra tienda en línea y en nuestra tienda en Patreon. Y pues quiero mostrarles este unboxing para que vean qué podemos encontrar y de qué calidad es My Little Baby. Fíjate que con mis dos primeras hijas no utilicé los pañales de tela y me di la repentía de mi vida porque estaba yo pagando y pagando y pagando una rentita diaria. Porque además se me juntaron, ¿no? O sea, las dos usaban pañales al mismo tiempo. Entonces, bueno, me arrepentí. Usé pañales de tela con mi tercer hijo y este no podía ser la excepción. Más bien, este. Estamos aquí entrando al tercer trimestre. Ya estoy bien redondita, ya compito contra esta pelota de acá. Y pues nos estamos preparando con todo, lo cual incluye pues tener listos pañalitos. Ahorita les voy a mostrar unos que están bien padres. Entonces aquí lo primero que vemos es el catálogo 2019. Ya me encargaré de subirlo a la tienda en línea para que puedan checar costos, precios, porque todo está estándar y todos los productos que en él vienen, ¿no? Aquí me gusta porque pues viene detallado cuáles serían los modelos para elegir. Y la ficha técnica de cada uno, cómo es que ya van en la cuarta generación de Soft and Flex. Y pues fíjense que en My Little Baby estoy investigando diferentes marcas. Sé que en México hay muy buenas. Estaba segura de que quería distribuir una marca que fuera mexicana. Eso sin lugar a dudas, fiel a mis valores. Y ustedes lo saben a través de Seahorse Baby que pues fabricamos aquí en México, ¿vale? Entonces eso era muy importante para mí y que tuviera altos estándares de calidad. Y que se adaptara también en su sistema de distribución a lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Y pues me encantó My Little Baby, tiene 15 años. Yo no sabía la verdad cuánto tiempo de trayectoria tiene. Es un montón. En 15 años imagínense lo que se aprende. O sea, yo llevo que ya vamos a cumplir 10 con los portabebés. Y también imagínense lo que se aprende en 10 años. Entonces eso me dio muchísima tranquilidad para acercarme con ellos. Y súper ágiles en el proceso de entrega y eso está súper padre. Pues bueno, tenemos aquí pañalitos. Vamos a abrirlos para poder presumírselos. Aquí está. Tenemos este en modelo. No te vayas, cajas. Está súper lindo, súper green, súper verde con florecitas. Porque aquí lo que tú puedes ir eligiendo en los básicos, pues es el diseño de la cenefita. Miren. Aquí hay una de gatos que me encantó. Es de rosita, pues está muy cookies. Con florecitas. Aquí hay otro que se ve como casi igual, pero tiene unos corazoncitos. Y este que me súper, súper encantó. Que es todo negro, pero tiene estrellitas. Vean. Vean qué cosa tan bella. Aquí vamos a ponerte. A ver, ve, ve. No, todavía queda muy grande. Pero no importa, porque aquí lo pone estos snaps. Vamos a poder reducirlo. Entonces estos son algunos de los modelos. Voy a poner la caja acá. Y se los voy a ir mostrando. Vean nada más. Yo que soy una obsesiva de las costuras, de los detalles, del hilo. Y ustedes pueden verlo a través de mis productos y pues más, si ya tienen algún portavoz y Force Baby. Pues he quedado sumamente contenta con lo que he recibido. Entonces, aquí tenemos este pañalito. Tiene aquí su velcro, donde se va a ir ajustando. Y por dentro son así. Tiene aquí su absorbente. Que es este. Y es doble. Entonces, está padrísimo. La microfibra queda viendo hacia la misma microfibra para que no esté en contacto con la piel del bebé. Sino esta tela que es súper suavecita. Ya me iré aprendiendo los nombres y las particularidades de cada producto. Porque, pues, si lo vamos a recomendar, tenemos que usarlo y saber de qué va. Este es el que le llaman el pool. Entonces, tiene su capa plastiquita que no está en contacto con la piel de nuestro bebé. Y, pues, menos ya que esto va a ir aquí, como un inserto. Entonces, está súper fácil de ponerse y de cambiarse. Y aquí tenemos los snaps para poder hacerlo más pequeñito. Y lo que hiciéramos en el más, más pequeño. Bueno, se ajusta. Y ahora vamos a acomodar este. El de adentro. Tiene una etiqueta, pero está súper suavecita. No creo que le vaya a molestar a los bebés. Pero igual podemos... Sí, porque no se deja por fuera. Ahí está. Aprovechamos que tiene este elástico, que es también barrera de antifugas, para que quepa el inserto adentro. Y listo. Se lo pondríamos a nuestro bebecito. Ay, yo tengo por aquí los muñequitos. Y no me traje ninguno para ponerle su pañal de My Little Baby. Y así queda súper chiquitito. ¿Ya vieron? También hay una talla especial para recién nacidos que te sirve, me parece que hasta los seis meses. Si me equivoco, voy a corregir. Aquí abajo verán la información. Para ahora que estoy editando el video. Y si lo comparamos, por ejemplo, voy a enseñarles otro modelo. Con el tamaño, pues, normal. Es este. Y vamos a... ¿Saben qué? Vamos a sacar uno más. Para hacer el de en medio. Con este azul que tanto me encanta. Nada más para ver el tamaño y cómo va creciendo el pañal junto con tu bebé. Entonces, tamaño pequeño, tamaño mediano y tamaño grande. ¿Vale? Y pues ya. Me encanta. Ya quiero ver a mi bebé con esto. Bueno, no. La verdad es que quiero disfrutar estos tres meses sin bebé todavía. Y preparar todas las cosas que son necesarias. Bien. Pues aquí están. Aquí está el color gris. Aquí está el color azul rey. Este gris a mí me encantó porque tiene gatos. Se ve precioso. Tenemos en rosa y en morado. Aquí está. ¿Vale? Entonces, estos son los colores que pueden encontrar. Pero acuéranse, se personalizan con las cenepas. Y también están los estampados. Ahora que nos lleguen estampados, hay otro unboxing. Porque los estampados están padrísimos. Son completamente estampados. Con unos diseños súper bonitos. Entonces, ahora que lleguen, este, haremos otro unboxing solo para ellos. Tenemos aquí una botella que es de detergente biodegradable. Porque es muy importante que estos pañales, pues, se laven con un jabón biodegradable que no deje residuos. Este detergente biodegradable. Rinde hasta 100 lavadas. Entonces, no inventen. Si estamos lavando una o dos veces a la semana, pues, la verdad es que nos va a durar mucho. Tiene aquí su dosificador y su instructivo de cómo tenemos que utilizarlo. Dice, es rendidor, es suficiente, desmancha, blanquea y es amigable con el medio ambiente. Y dice, para 12 pañales agregue 10 mililitros. 10 mililitros es la mitad del vasito. El vasito oiga 20. Entonces, 10 mililitros es prácticamente una cucharada, como cuando le das el jarabe a tus niños. Y son 10 mililitros es casi nada para 12 pañales. ¿Vale? Entonces, menos de un mililitro por pañal. Ingredientes, aceites naturales, saponificados, obviamente, para que sea jabón. Láuricos lineales, biodegradables, conservadores naturales y humectantes. Número uno, disuelve el detergente de toque, agrega la ropa, tres, lava. Y listo. ¿Sí? No es complicado. También llegaron unos protectores de lactancia. No hay de colores. Estos son blancos, estos son amarillitos. Y bueno, pues estos se van a poner aquí adentro en el bra que tengas, pues para que puedas cambiarlos. Según se vayan humedeciendo. Bueno, también tienen pool, entonces está muy padre porque, este, bueno, su ropa no se va a manchar. A mí me esperaba mucho de andar mojada. Es algo que no supera, ni supera de las lactancias. Pero aquí está, al tacto, este es como el pañalito por fuera y este es como el pañalito por dentro. Se tiene capas y pues este va para acá, adentro. Súper padre. Ya, por acá. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos también infusión herbal, limpiadora para bebé, de la que he escuchado muy buenas reseñas. Porque ya saben, cuando estamos utilizando pañales de tela, no podemos utilizar pomadas tradicionales que, este, ¿cómo se dice? Que vayan a tapar los poros de la tela del pañal y lo hagan menos absorbente y pues menos funcional, ¿sí? Es de infusión herbal. Dice, de mi, my little baby es ideal para limpiar la piel del bebé en cada cambio de pañal. Gracias a sus propiedades curativas, sus ingredientes 100% naturales. Y dice, no contiene ningún ingrediente nocivo de acuerdo a la norma de seguridad europea. Está libre de tóxicos. Y, pues, ya es lo que dice aquí. Instrucciones, ingredientes, es lo que les quería leer. Agua deshilada, agua de jamamelis, aceite esencial de camomila, que es la manzanilla, extracto herbal de Oficinalis, vitamina E, conservador natural y base de cítricos. Manténganse en un lugar fresco. Viene también la forma de uso y seguramente ya con mi bebé, pues, podremos ir haciendo más videos, tutoriales de cómo utilizarla, cómo aplicarla. Y estas son toallitas limpiadoras que están súper, súper suavecitas al tacto. ¡Wow! Súper, súper suavecito. Ok. Vale, pues. Y tenemos acá los refuerzos, ¿sí? Vimos que cada pañal trae su inserto. Un inserto que es doble, pero por si nuestro bella creció mucho, en la noche no la está aguantando, este... En fin, si hay demasiado líquido, pues entonces se ponen las tres capas. Y esto lo va a hacer muchísimo, muchísimo más absorbente. ¿Sí? También... También debe caber por aquí. Ok. Bueno, esto ya fue mucho para un bebecito pequeño. Un bebecito pequeño no necesita un inserto, pero unos... Un inserto extra, pero unos más grandes, pues sí. Y... Pues ya. Ya, pues ya. Acabamos con la caja. Yo ya quedé así. Miren nada más. Ya se me durmió la pierna. Ay, ¿por qué me tapó? Ahí está. Ya estoy aquí. En el desastre total. Ya no siento mi pierna. Oiganme, oiganme. Eso no es justo. Ay. Bienvenido a tercer trimestre. Aquí no va a haber edición. Vean como me quejo porque se me durmió la pierna de estar aquí abajo ya 15 minutitos. Pues muy bien. Ahora, ya saben, pueden encargarlo si gustan, sus paquetitos de pañales de My Little Baby. Junto con todos los accesorios de la marca. No se para. A ver si está. Un cerro de gestos con yucladito. Son tres velcros de seguridad. Eso está padrísimo. Y bueno, todo esto y muchas, muchas cosas más, pues ya van a estar disponibles en la tienda en línea de Seahorse Baby. Y estamos distribuyendo esta marca tan bonita que es My Little Baby. Cuéntanos sus experiencias, si conocen esta marca o si se están cuestionando si utilizar o no pañales lavables. Si tienen alguna duda en específico, pues pónganlo para saber qué videos quieren que yo haga. Soy Jen Soto. Esto es mi panza de empezando el primer trimestre. Y nos vemos en el siguiente. Vídeo. Bye.